Tu nombre y tu representación, por favor. Rafael Carrión Romero, pertenezco de la cooperativa Suelo Mar y Tierra. Señor, en cuanto a la tormenta tropical Manuel, que arrasó aquí con muchas partes del municipio de Acapulco, ¿cómo les fue a ustedes aquí en Caleta? Bueno, no fue mal. Sé que en otros lugares fue peor, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, para los compañeros que viven aquí en Acapulco, en parte de Guerrero, pues, fue un daño muy grande que ocasionó la tormenta. Aquí a nosotros nos perjudicó con el hundimiento de una embarcación y unos motores que se nos cayeron al mar por la misma situación del movimiento del oleaje. Y a otros dos compañeros se les hundió totalmente su embarcación. O sea, fue una temporada, pues, desgraciadamente, muy mala. Vemos que muchos turistas se quedaron aquí en el puerto de Acapulco incomunicados para poder regresar a sus destinos de origen. Y, pues, en esos días que ya regresaron, ¿cómo ve que regresen para acá en los fines de semana, como lo han venido haciendo? ¿O va a tardar para que el turismo vuelva a confiar en el puerto de Acapulco? Hay que ver las cosas con psicotopía. No fue causa de nosotros. Sabemos que el daño que ocasionó la tormenta fue por la naturaleza misma. Entonces, el turismo tiene que comprender que fue algo que pudo haber pasado en cualquier parte de México o del mundo. Entonces, Acapulco ha sido querido siempre. Y en estos momentos pienso que tiene que ser más querido y apoyar a los que vivimos aquí en Acapulco para que con el esfuerzo que ellos hagan al venir a dejarnos, pues, sus ingresos, a nosotros nos sirvan estos metos un poco más, porque la situación es algo muy dura para todos los empresarios, para todos los empresarios, hasta los que tienen más dinero. Señor, en el caso de las afectaciones que esta tormenta tropical le dañó a ustedes, ¿hablaba usted que algunos motores se dañaron a causa de esa tormenta? Bueno, entendemos la situación por la que está el gobernador pasando y el mismo presidente de la República. Están atendiendo a los que fueron más dañados. Y nosotros entendemos, ¿verdad?, de esa situación que se le debe dar más prioridad a esa gente. Pero yo sé que el gobernador va a voltear los ojos aquí a nosotros, en otras ocasiones que ha habido daños, pues, no nos ha apoyado, porque somos cooperativistas. Yo siento que ser cooperativista no tiene por qué haber un poco de discriminación. No quiero chantarle nada al gobernador, pero sí quiero pedirle que se acuerde de nosotros, que en el momento en que tenga recursos, que enfoque sus ojos aquí a Caleta y que vea que nosotros los lancheros también necesitamos de su apoyo. Porque nosotros también pagamos impuestos, estamos en lo que se puede decir en pago de impuestos, estamos bien con el esfuerzo que ahora, con los pocos recursos que tenemos, nosotros vemos cómo hacemos, pero siempre hemos tratado de cumplir con nuestro pago de impuestos. ¿Qué mensaje le daría a usted, principalmente al turismo, a la sociedad, que lo verá por redes sociales a nivel nacional? El único mensaje que puedo dar es que tenemos que apoyarnos, ser solidarios en este momento difícil, y, pues, no claudicar y tratar de ser fuertes y de tomar las cosas con filosofía. Esto nos está pasando y es una prueba para que la fortaleza del guerrerense pues, aflorezca y nos apoyemos y que no nos tiremos ninguno como se ha estado cubriendo que se le ha estado tirando al gobernador. Debemos apoyarnos. Ahorita no debe haber ninguna bandera política. Ahorita debe ser una sola bandera y debe ser la bandera del México para que vean que los medicamentos son muy fuertes. Muchas gracias.